Me acabo de encontrar con este video, en donde nos dicen que si nosotros agarramos una taza de café y le empezamos a echar queso y nos lo comemos así y con un pan, esto supuestamente va a saber delicioso. Me metí a ver los comentarios del video y todos dicen que qué maldito asco. Y yo también opino lo mismo, pero así que el día de hoy lo voy a intentar para ver si esto sabe rico o no. Aquí tengo mi taza de café, amigos, y aquí tengo mi queso panela. Voy a cortar unos pedazos y se los voy a poner a mi café. Ay, qué maldito asco, de verdad, esto sí me da asco, amigos. Vean, amigos, cómo se ve esta marranesa, en serio. Este café con queso lo tenemos que combinar con un pan. Aquí está mi café, así que lo voy a probar primero así, a ver qué tal sabe. No está mal, ¿eh? No sabe mal, sabe literal a café. Es más, ni siquiera se siente el queso, nada más sabe a café con pan. Digo, no sabe mal, pero se ve realmente asqueroso esta cosa. ¿Ustedes lo probarían o no?